muy buenas chicos igual a los que están en el chat bienvenidos así que hay un poquito callado vamos a ver este vídeo vamos a disfrutar los dos minutillos de demostración de burnis y otro minutillo más creo que de si no me recuerdo de burnis pero de su demostración vale de vídeo promocional del personaje vale aclaro un poquito para los que no tienen contexto esto es del juego se les son cero que no tiene que ver con genshin pero bueno igual le pertenece la misma empresa que es un juego que juego aparte que no estoy jugando como de manera normal pero si tiene alguna duda o algo bueno me pueden preguntar el contexto del personaje burnis es un personaje de la periferia de la ciudad principal de nueva eridu vale hagan de cuenta que es como el viejo oeste vale fuera de esa de esa ciudad entonces burnis pertenece a un clam llamémoslo así porque aquí también manejan algo como clanes que se llaman los hijos de cálido estos tipos son motoristas vale por así decirlo están un poco chalados todos entre comillas la más chalada de todos es burnis vale que es el personaje pues bueno hasta ahorita va a ser el segundo personaje más roto que voy a sacar vale porque a la provee ya no las dieron en el juego para probarla y está más rota que rotín vale yo creo que al nivel de la poli está bastante rota vale que es un hombre de la poli pero igual está rota que es de daño arterio pero en fin bajo el vídeo porque tampoco quiero darles mucho contexto y básicamente a pasarnos hablando de personas quiero que lo vean ustedes para que puedan que estar que tan loca está la tipo vale a por ciento la tipa hace alcohol por nitro combustible o con eso vale eso es todo el equipo y hay falta papi chulo que es un puerco grande ya me gusta esta loquísima Pero que ven mis ojos. Los vamos bailando unos perros. Taperos y chaladas, todo lo vi en su imaginación. No, 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 no. No, no, no. Recuerden, la tipa bebe nitro, nitro gasolina, ¿vale? Que básicamente es un cóctel. No sé si así le pusieron o realmente lo mezclan con gasolina, ¿vale? Con nitrógeno y gasolina. Parece la película de protectores, patatata. ¿Dónde está? Bien, déjame una mano. Voy a llevarla a casa. ¡Cuidado, patatón! ¡Pero patatón! Está chaladísima, bro. Está totalmente como una cabra. Vale, vamos a ver la presentación de acá. A ver qué nos presentan. Otros tres minutillos, venga. Hoy nos fuimos juntados aquí... ... para honrar a nuestro querido amigo. Este un héroe... ... es de nosotras. letters principalmente para un nuevo mundo... ... para embarcar en nueva vivencia. Ah, no, pero esa es otra cosa, creo Esta es de otra serie, no, entonces esto no es de Burniss, ¿vale? Sí No, este es de alguien dentro, no, esto no es de Burniss Venga, pues nada, esto no es de Burniss ¿Por cuál vas tú por la de pelo amarillo? Así que nada, chicos, bueno, eso ha sido el video de introductorio de Burniss ¿Vale? La demostración Esto de intermedio, me imagino que es la misión que dieron con Burniss Porque es una misión nueva, ¿vale? Que todavía no sé qué pedo, pero ya os traeré más información de eso Sí, está loquísima Hay una parte que quiero que vean de Burniss A ver si A ver si encuentro la cinemática Para terminar el video Hay una donde A ver si la encuentro Ah, vale, voy a escribir más Ahí está, vale Hay una donde se encuentra con una gana Ahí está, pucha, mira La escena es God, wow Es el que vi esa escena No le sale que lo traduzca, ¿vale? Se entiende Ya valió verga por mí Miren, miren Me dijo que estaba loca No sé qué lo hará Pues nada, chicos Espero haya gustado La reacción de Burniss Y nos vemos en la próxima Dice Venga Está loca Está loca Está lo que sigue Dice Número Venga Venga Sonura